Mirad, ustedes sabéis que la fórmula de la gravitación universal es esta, ¿no? Ya vimos que... La L minúscula es... Da igual O pues pone M y M prima o M y M mayúscula, da igual El caso es que depende de una constante, de las dos masas, directamente proporciona la masa Cuanto más masa, más se atraen E inversamente proporciona la distancia Eso quiere decir que la fuerza gravitatoria, al doble de distancia, es cuatro veces menor Dos al cuadrado Al triple de distancia, nueve veces menos ¿Vale? Entonces, la fuerza gravitatoria es grande cuando está cerca Conforme está aleja, se va convirtiendo en muy pequeña hasta que es prácticamente nula ¿Vale? Y también sonará esta fórmula, ¿no? El peso de un cuerpo en la masa por la gravedad ¿Vale? Si os fijáis, estas dos fórmulas son muy parecidas y además estos son fuerzas Entonces, son las mismas fuerzas El peso es la fuerza con que te atrae la tierra Si quito la masa de aquí, ¿qué me queda? Esto Bueno, pues esto Esto G Es la aceleración de la gravedad Negativa No estoy poniendo el menos Pero vamos, todo tiene menos ¿Vale? ¿Lo creéis o no? ¿Cuánto vale G minúscula? Pues si tú coges y pones La constante gravitatoria 6,67 por 10 elevado a menos 11 La masa de la tierra 5,98 por 10 elevado a 24 Y el radio de la tierra al cuadrado 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado Esto da Cogeros la calculadora Y lo hacéis ¿Cuánto creéis que va a dar? 9,63 Y es una aceleración Porque una fuerza Es una masa por una aceleración A esta expresión Es la expresión de la aceleración de la gravedad Entonces me podéis hacer Aquí tenéis la tabla Y me podéis hacer La gravedad en Mercurio En Venus En Marte En Júpiter Por ejemplo Como conocemos ya Al que tenemos aquí La vamos a hacer una fotocopia Para que no diga luego Que es que no se entera ¿Vale? Es que no me he enterado Es que no tengo el libro Que ya los conocemos ¿Vale? 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 ¿Vale?